Nació en Madrid, hija de Carlos Bofill y Roxana Esteve, ambos actores. La relación con las artes le viene tanto por la línea paterna, como por sus abuelos, cantantes de ópera. Desde muy temprana edad participó en gran cantidad de proyectos teatrales, cinematográficos y televisivos, pero su salto a la fama fue por medio de la serie de Antena 3. Mis adorables vecinos en la que encarnaba a Sheila María Sánchez Mingo, una niña de origen humilde que salta a la fama al ganar un concurso de televisión con sus dotes de cantante. Con esta serie también lanzó su carrera como cantante, publicando un single, un álbum y dos videoclips. En 2006 en la película Bosque de Sombras interpreta a Nerea, una niña casi salvaje que se encuentra encerrada en un caserillo de Guipúzcoa. Gracias.